Oración de la noche Padre, esta noche quiero decirte que te amo. Quiero pedirte que bendigas muchísimo a tu mundo, el cual creaste con todo tu amor y decidiste qué hacer cada día para tus hijos. Lo hiciste en seis días y descansaste el día séptimo. Bueno, quisiera preguntarte por qué, si no éramos tan buenos, por qué hiciste tan innumerables obras que no se igualan a las que hicieron después los hombres de las distintas épocas. Son hermosas, sí, Padre, pero no se igualan a tus obras majestuosas. Padre bueno, porque tú eres el único bueno, como lo dice tu Hijo bendito. Te pido, mi Padre amado, por todos los seres más indefensos del mundo. Me estoy refiriendo a los niños, pues son ellos los seres más puros. Son espontáneos, graciosos, risueños, llenos de energías, pero también hay niños que viven en completo abandono, en lugares y condiciones terribles. Por todos te suplico, protégelos, bendícelos y que todos podamos ayudar de alguna manera cada vez que veamos a un niño en situación de abandono o trabajando en las calles. Hermanos, hay que ayudar sin pensarlo dos veces. Entonces, Padre, creeré de nuevo en los seres humanos. En ti nunca dejaré de confiar, ni de creerte, ni de amarte. Tú haces mucho ya por todos y nosotros no hacemos nada para cambiar un poco el rumbo de la vida y hacer que ellos sientan que la vida es tan bella como lo es tu amor. Gracias, Padre. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!